ahora vamos a cantar galletas en un bote de 10.000 litros a un 6% de aroma de nuevas el 50 pg de 5 pvg y más de un medio de maceración según el fabricante pues tu sabor a galletas y nos recomienda más o menos entre un 5 un 6 por ciento más yo tengo aquí más para atrás a probarlo a pearlo ojo me sabe a una galleta con un poquito de azúcar es una galleta un poquito seca sabor a galleta es una galleta que no es un sabor potente a galleta si no estás un dulzor pero es ya os digo es una galleta pues normalita más es como si notara que esa galleta es como si tuviera algo de leche es un toque muy leve de leche pero super leve de leche es una galleta que está que está bueno que está buena la verdad el sabor en sí no es que sea potente es una galleta que el sabor no es normalito no es potente o como pueda ser el biscotti o como pueda ser cualquier otro tipo de galleta esta es una galleta normal y corriente de estas que que es un poquito seca pero que está muy rica a lo mejor a un 6 por ciento se queda un poquito corta pero bueno digo de sabor y esta galleta la podéis combinar pues igual con pastelería con bebida tabaco con frutales incluso la podéis con la podéis combinar con también con ahí lo diré frutos secos por ejemplo con algún toque floral una galleta que está que está bastante bien y la verdad no para mí es totalmente diferente he probado bastante galletas he probado de tepea dos tipos de galletas los tres tipos de prueba de amor la que igual la galleta de leche y la galleta de es de canela que lo que es la la cinamón es un y el sabor es totalmente diferente es un poquito de galleta seco sabes que no 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 tiene esa potencia de decir es una galleta de mantequilla es una galleta de leche o es una galleta y por su cual el cookie no no está es la galleta normalita casi sin azúcar se acabamos la azúcar es lo que ha dicho para para dar sobre todo más tonalidades a líquidos esta galleta viene muy bien bien perfecta me recuerda además mucho mucho fíjate tú A la grahan, a la galleta grahan, un poquito a la galleta grahan Lo que pasa es que con bastante más dulzor, claro, la galleta grahan ya no es dulzor Y poco más, lo dicho Combina bastante bien, sobre todo con tema de pastelería, ¿vale? Y con bebida, por ejemplo, le echas a esta galleta, le echas un toque de brandy Y está perfecta Nada, en serio, probadla, probadla y ya me contáis en los comentarios